Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosas y chismosas, ¿cómo están? Oigan, fíjense que me pasaron este chismecito. Este, no sé de qué grupo sea. Por aquí mencionan tacaña, no sé si sea del grupo de tacaños. Yo en ese grupo estoy bloqueadísima, para que no digan que yo lo fui y lo saqué. A mí me lo pasaron. ¿Se acuerdan que una vez subí un chismecito de tacaños extremos? Y hasta ingresé al grupo y después me atacaron bien machina ahí. Y algunos dijeron que sí me quedara y muchos dijeron que no. Al final me terminaron sacando del grupo y me bloquearon. Pero pues me pasaron el chismecito, no es mi culpa. Vamos a ver el chismecito. Hola, buenas noches. Como buena tacaña, pedí cena por Diddy Food en oferta. Pizza de un negocio de San Pedro Garza García Nuevo León. Open Pizza 24-7. Ni en las 3 horas de espera llegó el pedido. El repartidor andaba por Guadalupe Nuevo León. Total, que cancelé mi pedido. Quise hablar con la empresa, pero fue negativa la respuesta. Así que si gustan mandarle un saludo, es Open Pizza 24-7. Si no les aparece, no es muy difícil de encontrar. Es de Monterrey. Aquí les mando unas respuestas disquelógicas para ellos. Hola, buenas noches. Pedí por Diddy Food y tiene casi dos horas de retraso. No me contesta el repartidor. En sucursal Valle voy a cancelar. Son casi 399. 300. Buenas noches, disculpe el inconveniente. No pasaron por él. Andaba hasta Guadalupe el repartidor. El repartidor puso que venía en camino desde el momento que se aceptó el pedido, pero no llegó. Yo sé que no es culpa de ustedes, pero mis hijos se quedaron dormidos y sin cenar. Yo soy cliente de muchas veces al mes. No puedo poner tres o cuatro porque son más las que compro en tienda física en Valle o en Diddy Uber Eats. También hago pedidos a tienda TEC. De hecho, hice una por Uber al mismo tiempo y la de TEC sí llegó al domicilio. Un amigo me pidió de favor hacerle el pedido. Ese sí llegó hoy. Disculpe las molestias que esta situación le pueda causar. Estaremos más al pendiente de este tipo de problemas. No solucionan nada. Ah, fuera en el día, pero se especializan en servicio 24-7. Una disculpitas no solucionan nada mi mal noche. Y eso porque mañana descanso, por eso me estoy desvelando. Tuve que pedir por Uber 400 pesos. Lo único que puedo hacer es recomendarle que el pedido lo realice por Uber o Rappi, que son las plataformas que más repartidores tienen para que no pase este tipo de situaciones. O sea que mi pedido, más el de mi amigo, fueron más de 600 y solo me ofreció una disculpa. Desde las 12 que pedí, son las 4.33. Desgraciadamente, Didi, menos repartidores que las demás aplicaciones, por eso el tiempo de entrega es más tardado o en ocasiones no hay repartidores. Porque son lo mismo tech y calle. Es el mismo dueño, ¿qué no? ¿Entonces no me van a compensar con nada? En mostrador he esperado desde las 10 hasta las 11 porque se les va el sistema y tienen mil de gente afuera de valle. No nada más es Didi. ¿No vas a solucionar? Para subir a redes. Mira la hora que es y no me pueden solucionar nada mi mal rato de 4 horas esperando una comida. Mejor llámense Pizza123 porque solo así mandan a tiempo. Leanme y solucionen que queda escrito. Entiendo su descontento. Estamos trabajando para dar un mejor servicio y que los tiempos de espera sean más cortos. ¿Y mi gasto doble? Porque de aquí a que Didi me responga mi primer pago con tarjeta ya pasa el mes. Entonces no vendan por app si va a ser con errores la entrega. Mejor dime que no me vas a compensar nada. Disculpas, no quiero. Pero dímelo así. No te voy a compensar con nada. ¿Me podría dar alguna sugerencia de compensación? No queda en mí. En el restaurante que trabajo, al primer mensaje solucionamos. Desde las 3 con 3 que empezó esta conversación, ya debería estar cenada y dormiza. Dormida. Si gusta puede venir a sucursal y sin problema le podemos entregar el pedido. Me gustaría poder mandarlo, pero no tengo repartidores en tienda para realizar la entrega. ¿Cualquier día? ¿Es válido? Ahorita no me voy a exponer a salir a la calle. No podría ser lo válido otro día. El pedido se hizo por aplicación. Si fuera directo con sucursal, sin problemas. Pero aquí el error fue por la plataforma. Mira, ¿sabes qué? Tráguense el pedido. Ya me hicieron pasar una mala noche. Ay, a mis hijos. Ah, ya no contestas nada. Ok, para reportar con Profeco. ¿Por qué? Siendo aplicación deben cumplir. Claro, solamente que es con la aplicación. Pero sigue siendo tu negocio. Ok, gracias por la negativa. La aplicación es externa al negocio. Negativa. No porque tú lo vendes, tú lo muestras en la app. Ok, con eso te escudas. Es un servicio de reparto y publicidad que la misma aplicación nos proporciona. Ok, o sea, ¿no me vas a compensar con nada? ¿Mi tiempo perdido? Bueno, tengo ya casi la hora hablando contigo. Y desde las 12 que no me llegó mi pedido. Son las 5 a.m. ¿Cinco horas si te vale? Sigue siendo tu negocio, aunque se lo vendas a la Virgen de Guadalupe. Es que, amiga, esa hora que tienes hablando con ellos, deberías estar hablando con la aplicación. La aplicación fue la que no fue a recoger tu pedido. La pizza ahí estaba, te la enseñaron. Ahí estaba, no la fueron a recoger. Es como si le dices a tu marido, hey, cuando salgas de trabajo pasas por la pizza. Y no, no pasa por la pizza, se va a jugar fútbol con los amigos. ¿A poco le vas a hablar a la pizzería y le vas a reclamar porque tu marido no pasó por la pizza? La pizza ahí está. No la fueron a recoger, no es culpa de la pizzería. Háblale a la aplicación y peléate con ellos, no con la pizzería. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? De verdad que la gente ya no le tiene temor a Dios. Ya se perdió por completo el temor a Dios. Y ya todo lo quieren exponer en las redes cuando ellas son las que están mal. Estás mal, amiga. Busca ayuda psicológica. Ay, no. Ahí les dejo el chismesito. Busca la pizzería. Busca la pizzería. Busca la pizzería.